a ver si esta mejor que la de microsoft porque esa fue una porquería a mi no me gusto para nada y si ya ya supe que el play 4 no tiene compatibilidad con los de play 3 y si la regue ahora ya esta empezando ya 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 fue mucho show ya hombre ya 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 si quieren ver muy fregones y la van a terminar regando ¿eh? oh ¿será? oh dios no hombre te estas bañando no llega no joder wow este niño es muy fuerte increíblemente fuerte mira nomas el tamaño de esa caja y el esta moviendo como si nada si la plataforma se esta cayendo y el esta gritando todavia por no no se quien no lo entiendo sinceramente que esta diciendo oh oh ayúdalo cosa mutante chigawa ayúdalo no me voy a llegar ay no me voy a llegar ay no me voy a llegar hombre te estas bañando ayyy no hombre te estas bañando ayyy no hombre te estas bañando Se la bañaron Oh dios no Así es como se hace una presentación Que onda con la cámara ahí Hasta el vato de la cámara se emocionó Entonces no se había muerto de las Guardian Yo pienso que si Bueno ahora si ya tengo Una razón para contar un Play 4, la verdad es que se ve muy chido De las Guardian A ver, entonces déjame ver si entendí Entonces, este juego se trata De nuestra historia Como humanidad pero al revés O sea que empieza todo futurístico Y luego se vuelve Todo prehistórico Pero No, a ver Esto está muy extraño O sea son Son personas prehistóricas Tipo prehistóricas Que están peleando con robots O sea estos son Dinosaurios O sea son máquinas Dinosaurios En la prehistoria Básicamente Ah te estás bañando Chinetas con Skype Y Sony está mostrando Gameplay Y no tanta CGI dramática Como Microsoft Eso ya es Eso ya es bueno Claro que apenas lleva 10 minutos de la conferencia Pero Es maravilloso que hizo Microsoft En toda la conferencia de ellos Entonces me estás diciendo Que estos cabernícolas Le pueden ganar Estas máquinas con flechas Oh y ahora de repente Wow Cambiaron Así de De juego De repente Horizon y luego Pum Square Enix Él lo conozco Ah Hitman ¿A poco Hitman Lo había hecho Square Enix No he acordado De eso Maestro limpio A ver Este güey se llama Asad Quigusi Blu Abash Bueno yo no sé Yo no sé quién Para criticar este Apellidos Pero wow Ah City Fighter No manches A ver De hecho Yo había visto Algunas imágenes Y se ve hermoso Ah nomás Yo también no puedo creer Que Ryu Si está Jugable en Smash No es que No hombre no manches A ver New Challengers Birdie Como el Espantapájaros De De Conker Eso no lo conozco El Birdie A su mecha Se ve hermoso El Street Fighter Yo quiero De verdad saber Cuántos De los que están Aplaudiendo Neta Conocen a este güey Hombre Te estás Bañando ¿Qué? Oh wow No Pues qué tan Qué tan grande Está el juego No manches Muchos de ellos Nunca van a ser ¿Qué? Eso Eso es CGI Te estás bañando En la distancia Es el centro De la galaxia Es donde Todos estamos Intentando Wow No Te estás bañando Ay Qué esco Hace este güey O sea Como Tienes que ver Con el juego Y no sabes jugarlo Ahí ya Hay Algunas fallas Oh Y encima Puedes navegar En los planetas Hombre Te estás bañando Está enorme Este juego Wow Cuánto pesará Esta cosa No manches Bueno Lo que se me ocurre Es que Los planetas Estén vacíos Y no hay nada Que hacer Pero Igual es Es demasiado Es demasiado Todos los universos Que mostraron Y aparte Puedes explorar Las galaxias Y luego Aparte Explorar los planetas Espera ¿Qué? Puedes llegar A destruir Oh Oh wow Wow No hombre Te estás bañando Con todo lo que tiene Y otra cosa Que me está encantando De este juego Es que no ha habido CGI dramático No me gustó Eso De la conferencia De Microsoft Wow No Si se ve increíble Nomad Sky Está Está muy chido Es el Last Guardian Y Street Fighter O sea Ya no Ya Para mí Ya le ganó A Microsoft Para mí Ya le ganó A Microsoft Con esta conferencia Y creo que Han pasado Nada más 30 minutos Se ve increíble El juego Pero no sé O sea Si nada más Se trata de estar Bueno Es que no puedo decir Que sea aburrido O sea algo malo Que nada más Puedes estar Este Así haciendo esas cosas Cuando ya jugué Minecraft De hecho De hecho Si es bastante Estratenido Pero no sé Esto es para Consola O sea No sé No me Wow ¿Qué? Y de repente Dio un giro Bastante extraño Esto Ok Espérate ¿Qué? ¿Qué? Un oso Le está Oh ¿Qué? Estuvo 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 Chido Pues no entendí Muy bien De qué trataba El juego Pero Se veía Interesante A ver Si este güey Explica Si Chiste malo Ajá Si Explícame De qué trataba El juego Espérate ¿Qué? ¿Ya cambiaron De juego? No Yo quería Ver más De Firewatch Ah No Destiny Ok Qué divertido Tu chiste Oh Por Dios ¿Otro Assassin's Creed? ¿Cuántos van ya? Neta Ya Perdí la cuenta Con tantos Assassin's Creed Que hacen Y no anuncian uno cada año Como que ya fue mucho ¿No? Hasta parece Pokémon Sí Yo a mí me gusta Comprar mucho con Pokémon Porque Pokémon es Y no sé Que mi esposa Evie Estará A mi Sino El número de malos Que necesitan De ser En Londres Va a llevar A su tiempo Mira La verdad Que ahora Ya está En Assassin's Creed Me encanta Como Drone Knives Lo ponen Como si fuera Una nueva arma Solo son Cuchillos Y una acción De Hambre Oh wow Está brutal No Si estuvo Si estuvo Bastante chido Pero o sea Ya fueron muchos Assassin's Creed ¿No? Ya cuántos van En serio Entonces Abraham Lincoln Y Lara Croft Ahora salen en Assassin's Creed Ok Ah Si es Final Fantasy Ya Ya con eso Ya con Ah ok Si es Final Fantasy Final Fantasy Chibi Solo para Play 4 Ah no Se la bañaron Con el nombre Y va a salir Para PS Vita También Se va a vender Más en Play 4 Vita está muerto Final Fantasy 7 Ah Si había visto Lo del remake Si había visto Lo del remake Wow Y todos Se locan Y aquí me va a dar Mucha risa Porque los que Critican a Nintendo Van a empezar A decir Oh Final Fantasy 7 Remake Oh por Dios No manches Y mañana Esos mismos Que van a estar Celebrando Final Fantasy 7 Van a estar diciendo Si anuncian Un remake de Nintendo Que es lo más probable Ay Nintendo Siempre con remakes Ay Ay La palabra Es que si se ve Bastante chido Vean como No le prestan La misma atención Que a los Que a los First Party O sea Esto tiene que ser Indie Los estamos mostrando Más rápido Tiene que ser Indie Si Pixales Esto es gritar Indie Mira Skyrim pixaleado Bueno Eso me Me dio pinta De Su mecha Wow Oh Oh Wow No Que violento Oh 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 Que Shenmue No No es Cierto Shenmue 3 Shenmue 3 Esa será la historia que has esperado Pero este kickstarter será un real suceso Cuando elegís hacerlo La experiencia de Shenmue Que tienes que construir El sueño de Shenmue Está en tus manos Ahora Y Te estás bañando Shenmue 3 Y Este vato que O sea Anda con su Uy 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 Déjame ver este Que 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 me falta A ver Se le olvidó neta Lo que Me iba a decir O que onda Se vio muy mal eso Y esto que Sale la próxima semana Esto es Batman No Si porque Esta cara Solo puede ser de Joker Oh Demonios Ese parece a Stan Lee En el poster A la fregada Que Oh wow Eso escaló muy rápido Muy muy rápido Que esto no era Batman Esto parece más Resident Evil O algo así Y luego la música Toda tranqui No pues Pues está bueno No sé Se me hace medio raro Pensar Que cuatro personas En un sillón Estarían con los lentes Pegados Y estarían Moviéndose así Como que se ve Muy incómodo Muy impráctico Y la verdad Es que no sé Cómo funcionaría Eso Como que la Realidad virtual No sé Como que para multijugador No se me hace algo factible Oh por Dios Otro Call of Duty Dios mío Uff Los niños ratas Van a estar Celebrando Por todo el mundo La verdad Es que es un juego Que realmente No me interesa Pero para nada Para nada Que no había ya Como veinte de esos Y todos iguales Me distraje por un momento Y ya no vi Qué onda con Call of Duty Pero Si se ve Se ve igual Que siempre Realmente no me llama Para nada La atención Este Si Si Pistolas Disparos Ahora tiene Mejores gráficas Pero No me llama Para nada La atención En serio Que No Y estoy casi seguro Que No sé si ya lo mostraron Porque me lo perdí Pero De seguro Van a tener armaduras Tipo Destiny Estoy casi seguro Es el mismo juego Con mejores gráficas No No Y de hecho La posa es la misma Que en todas En todas las cajas De los juegos No O siento Que he visto Eso En otro lado No Call of Duty De verdad Que no me gusta Para nada Me perdí ¿Esto sigue siendo Call of Duty O qué es esto? Sí Es Call of Duty No No sé pronunciar Duty Duty Perdón Duty Duty Call of Duty Creo que es Duty Sí Ok Mientras no sean Más shooters A ver Uy 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 Súper dramático A ver A ver A ver Siento que esto Ya se va a acabar Pero No estoy seguro Metal Gear Final Fantasy Horizon Hitman Pues es lo que Ya se mostraron ¿No? O sea ¿A qué le tiran Ahorita? Ese creo que No lo mostraron Ahorita Miren Todos los juegos Que anunciamos Y los que no Anunciamos Pero que tenemos Y que no les queremos Dar tiempo En esta presentación La fregada Dios Vital No estaba muerto Oh por Dios Van a hacer un juego De Star Wars No he visto Ninguna de las películas Lo sé Soy un pésimo Ñoño Lo sé Lo sé Mira Amigos de Star Wars ¿Qué rollo? A la fregada A ver ¿Qué onda? ¿Qué van a mostrar? Ya es el último Tienen que ir Así de que No No manches Solo en Playstation Se quedó trabado Se quedó trabado No muestra el juego No está corriendo el trailer Eso no es lag No está corriendo el trailer Ah ok Ya Oh por Dios El juego de una estatua Pero sucio Uncharted Sí Creo que sí Es un charlet No está corriendo el tecnologia No está corriendo el término No está corriendo el cambio No está corriendo el lanzamiento No está corriendo el título Ok Ok Soli Ok ¿Se piensa mover? ¿O qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Ah, no, pues No, pues está bien Este ¿Eh? ¿Se está repitiendo el tráiler? ¿Se está repitiendo el tráiler? ¿Qué? Ah, claro Siempre tiene que pasar algo así Siempre tiene que pasar algo así Oh, te estás bañando No, la regaron justo al final Oh, no También que iban La regaron enorme al final Tiene una máquina con una metralleta Y no le pudo pegar a dos blancos Ah, no Y luego la máquina dejó de disparar ¿What? Espera, ¿cómo llegó esa máquina hasta ahí? ¡Súmecha! Y no le dio ni un disparo Ni uno No, que si aparece la máquina Ya en el segundo piso Te estás bañando Y ni el carro le pudo pegar Es un objetivo más grande Esa máquina es horrible No puedes decir que los perdiste Porque si no Vuelven a aparecer Eso es una regla básica En los videojuegos Oh, no Estás retando a la máquina Ahí está No haces eso Porque vuelve a aparecer Es una regla básica A la fregada Mira nomás a Spider-Man aquí Mira Oh Oh, no Se ve muy bueno In Charge 4 Se ve muy, muy bueno Y ahí ya se acabó Tuvo mejor Tuvo mucho mejor Que la de Microsoft La de Microsoft para mí Fue una porquería Eh, ya no Voy a mostrar esto Este Si Tuvo Mucho mejor Que la de Microsoft A Nintendo Se la pusieron Bastante difícil Mañana A ver con qué salen Pero Si, este La historia Estuvo muy, muy buena Estuvo muy, muy buena Estuvo muy, muy buena